Ser Podcast Un electroshock Que era portátil No te lo vas a creer Por casualidad Ha venido tu hermano Paco A ver el electroshock Por casualidad no No ha sido por casualidad Yo lo tenía previsto Esto no estaba previsto No, digo, ¿qué hace aquí? Dice, soy el hermano de Juanjo Digo, bueno, pues nada Ya estamos todos Hola Hola No pueden pasar ¿Qué tal, Paco? No es tarde Claro, que participen Un año mucho No, no doctor But if I was guessing I'd say it was just growing pains And painful as growing is We can't forget It's hard to get to taking the reins And we'll all be okay We'll be okay Dusty trails can lead you to a golden road I've been told Can't remember who it was But all she spoke With the petty forward thoughts Leave me broke Cause everyone's around And I'm still alone Everyone's around right now And I'm still alone Así que tenemos a dos millas En la misma habitación Y además rodeados De camisas de fuerza Esto empieza bien Y luego sabremos Cómo acaba Desde tu universo De verano Tu universo alternativo En Asturias ¿Cómo estás, Juanjo? Millas Buenos días Buenos días, Javier Pues mira Estoy bien Aquí hace fresquito Ha llovido Toda la noche ¿El deshumidificador Funciona? No me he atrevido A encenderlo Porque no He perdido las instrucciones Claro, no, no Has extraviado Pero luego he pensado He pensado ahora Poco antes de entrar Que seguramente En internet Hay instrucciones de todos Hombre, claro Te bajas el PDF Y de repente He descubierto un mundo Porque si hay instrucciones de todos Seguramente también están Todos los prospectos De medicina del mundo Que es tu lectura favorita, ¿no? Que es mi lectura favorita O sea, que Que de repente Creo haber Descubierto un filón Para mis tardes de lectura Y además el primer día de verano Con todo tu tiempo por delante Con todo tu tiempo por delante, sí Y aquí es Que hay Orbayu Que es esta lluvia Fina Que va A lluvia fina De la que va a cenar Que empapa todo, ¿no? A lluvia Pero creo que hay otro término El término es Orbayu Pero creo que hay otro No estoy seguro, ¿eh? Pero creo que hay otro término En asturiano En Babre Para designar Una lluvia todavía más fina Que esta Que esta es finísima Esta es Que es Prúa O sea P L De Lisboa U A Digo tú porque a mí no se me entiende No sé, no sé, plúa Tú la has dicho Eso es No, plúa Pero yo no pronuncio bien la N Me parece, no estoy muy seguro Que en la plúa Que es una palabra bien bonita Por cierto Es una lluvia todavía más fina Es decir Que aquí hay muchísimas Calidades de lluvia De huevo y niebla Muy bonito Lluvia fina La expresión, ¿eh? Porque Claro, a mí siempre se me viene a la cabeza Como Luis Landero la ha usado Para Describir lo que ocurre Dentro de las familias ¿No? Yo Bueno, vale para describir cualquier cosa ¿No? Vale Sí, sí Efectivamente Luego hay Hay niebla A lo mejor Porque yo Desde aquí Debería ver un pueblo Que se llama Sumao Que está en un alto Y Y no veo Porque está envuelto En la niebla La verdad es que está Un paisaje Muy bonito Muy romántico Hombre No sé si paramos de aquí Que están esperando En Sol En fin Todo el año ¿No? Pues les parecerá tan bonito Como a mí Pero la verdad es que Yo acabo de llegar Y entonces Viniendo de Madrid Respirar Ah Este 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 Y Y Y la 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 has encontrado bien La has aireado ya Sí Sí Ya Ya sabes tú Que el mejor Modo de que una Casa Se seque Es crear corrientes Eso dicen O sea Abrir Ventas Pero tú No debes pasar Por el medio De las corrientes Porque Mi padre decía Que las corrientes Son muy peligrosas Que las corrientes Te matan ¿No? Coges pulmonías Hay una frase Que yo siempre recuerdo De mi padre Que era Hay corriente Cuidado con eso En tu casa No se decía Hay corriente Hay dos cosas Eso Y hay otra costumbre De esa generación Que la cuenta muy bien También Manuel Vilas En Nordesa Cuando Los padres Estaban obsesionados Por aparcar el coche A la sombra En verano A la sombra Sí A la sombra Porque si no era Como a la playa Cuando vas a la playa Tienes que buscar la sombra Y además Si no te vuelves a casa Si no la encuentras Total Oye Has huido No Te tocó Porque de hecho Estuvimos juntos El miércoles El despliegue Y el cierre De la ciudad Durante la cumbre De la OTAN No sé si a ti te afectó Durante los días previos A marchar a Asturias Bueno Bueno Nos afectó a nosotros De entrada Que teníamos un acto Que casi tenemos que suspender La verdad es que Joder Yo Tengo un conflicto Con este asunto Porque claro Todo Hay un consenso De tal calibre En que todo ha sido estupendo Que me da hasta Vergüenza Poner algún pero ¿No? Ha ocurrido Porque es que Un consenso Es Es que Es de un calibre Bueno Hasta el propio Jefe de la oposición Fijó ¿No? Curiosamente En fin Está metiéndose con Sánchez todo el tiempo Y le felicitó Pero A mí ¿Qué quieres que te diga? En fin Yo no estoy seguro De lo que digo Pero a mí me parece Que las medidas de seguridad Fueron un poco Oscenas ¿No? Significa O que signifique Oscena Es decir Vamos a describirlo Para quienes no sepan Lo que ha pasado Madrid Durante estos días Ha pasado que Hay gente que por ejemplo Tenía Yo que sé Pues citas en hospitales Que llevaba meses esperando Y no podía cruzar De un lado a otro De la ciudad Porque estaba completamente cortado Por si pasaba Alguna caravana presidencial ¿No? Sí, sí Un vecino mío me dijo Que tenía que ir a Ramón y Caján Y que no Y que no pudo ir Pero Ya a margen de estas Situaciones Que son incómodas Claro Porque te impiden llevar Una vida normal Es que Una ciudad de ese tamaño Cortar Vaciar las vías Principales Poner En los hoteles Había una seguridad Entre 300 y 800 metros O sea Que si tú ibas a 600 metros De un hotel Donde hubiera mandatarios Te pedían la documentación Te echaban Y entonces Chico A mí me parece Que eso Es un rasgo Casi Pornográfico ¿No? Porque nos obligaban a ver A los ciudadanos Nos obligaban a verles A ellos Todo un rato Por el agujero De la cerradura De la pantalla De televisión Tan guapos Tan bien vestidos Tan Moviéndose Con tanta Mijereza Y tanta seguridad Cenando Sabiendo Que cubiertos Había que utilizar Para cada Prato Y tal Y nosotros Fuera Fuera de ellos Fuera absolutamente Fuera de ellos Como una cosa medieval No podíamos coincidir En la calle Con ellos Porque nos contaminábamos De De algo Y a mí eso Yo creo que Era posible Hacer unas medidas De seguridad Naturalmente Pero que al mismo tiempo La gente que ha venido Pudiera convivir Con Con los madrileños ¿No? Es decir ¿Qué sentido tiene Cerrar En la calle Serrano Para que La señora De un Jefe de estado De un presidente Se fuera a comprar Unas zapatillas Toda la calle Serrano Vacía Si es que eran Escenas Que parecían Apocanípticas ¿No? Y luego Y luego Y luego Esta cosa Que se ha reparado Un poco ¿No? De como El mantenimiento De un statu quo ¿No? Esto de que Los hombres Se reunieran Para arreglar El mundo Y las mujeres Se fueran a ver Tareas De 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 ¿Cómo se llama? Casi de picnic Como que dicen Sí Cómo se sopra En vidrio Cómo se hacen Tapices Yo que sé O sea Eso Esa edición Tan clásica Del mundo Que 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 debía Debía darnos Un poquito De vergüenza ¿No? A todos A ella A nosotros Esa foto En la que solamente Se veía A cuatro mujeres Pero bueno Las cosas son así Pero Hay algo ahí En esa En ese barré En la ciudad Que era Mira yo me acuerdo Que yo tenía Un tío cura Que ya murió Y un día Iba por la calle López de Hoyos Y yo Iba yo por la calle López de Hoyos Venía de la ferretería De la que hablábamos En otro día Precisamente Me había Mi padre Encargado De comprar algo Y me vi De frente Que venía Mi tío El cura Y entonces Ah tío ¿Cómo estás? Y yo notaba Que él estaba Como cortado No me contestaba Y ya Y siguió Y sin decirme nada Siguió su camino Y yo me quedé Cortadísimo Porque pensé Y digo A ver si me he equivocado De ti A ver si es un cura Que se parece Pero en fin Me quedé Mi tío Y cuando llegué a casa Bueno No cuando llegué Pero a las dos horas Me dice mi madre Oye Que ha llamado el tío Que te has encontrado Por la calle Que ha estado Muy serio No te has saludado Y tal Pero es que Llevaba Una hostia Porque iba a dar La comunión A un enfermo Por allí A su casa ¿No? Y entonces Llevaba La sagrada forma Yo me notaba Así como recogido En el pecho Que la debía llevar En una especie De cajita Sagrada O así Y claro Llevando a Dios No puedes pararte A hacer tonterías Con tu sobrino ¿No? Bueno pues Pues esto Algo así Me ha parecido ¿No? Que esta gente Iba Esto que llamamos La bestia El coche este Como un sagrario ¿No? Que claro No podíamos Parar No se podían parar Con los ciudadanos Madrileños Para saludar ¿Cómo está usted? No, no Tenía O sea Una separación Absoluta Entre los ciudadanos Nosotros Era un poco decir Nosotros Nosotros somos especiales Nosotros no podemos Juntarnos Con la gente Normal ¿No? ¿Qué habría pensado José Mujica Por ejemplo Si hubiera sido invitado A esta cumbre Por lo que fuera José Pepe Mujica Bueno Mira pues Te voy a decir Porque yo precisamente Hice un reportaje Hace años Con él En Uruguay Siendo presidente Y acompañaba En muchos sitios Con Jordi Socias El fotógrafo Que venía conmigo Y íbamos Bueno A su casa De verano Fuimos a muchos sitios Y no llevaba seguridad No llevaba seguridad Llevaba Un guardaespaldas Que yo creo Que más que guardaespaldas Era también Por si se estropeaban coches Y había algún incidente Yo que sé Y este hombre Se paraba A lo mejor Decía Vamos a tomar Una copa aquí Y nos tomábamos En una terraza De aire libre Pedían un gin tonic Era más de whisky Y de JV Creo recordar Y entonces A un poco Pues había allí Gente Haciendo cola Para saludar Pero sobre todo Le pedían Es muy curioso Porque de repente Montaba una oficina Allí Entonces llegaba gente Y decía Oiga mire usted Que a mi cuñada Me han echado de la casa Y entonces resulta Y Pepe Mujica Siempre llevaba un cuaderno Iba apuntando las cosas Y las resolvía Luego Por lo visto Y yo le dije Oye pero Esto de que vayas sin seguridad No te da miedo Porque claro Nosotros estamos acostumbrados A que hay que llevar Pero estas seguridades Es súper especiales Y dice Mira Esto de la seguridad Es una tontería Esto es porque Aunque ellos dicen Que en el cien Les gusta ir con escoltas A todas partes Les gusta Les gusta estar alejados De la gente Y la seguridad Lo que hace es Alejarte de la gente Poner distancia Entre la gente y tú Tener poca seguridad Evidentemente Bueno pues Te expones a que te pase algo Pero va en el sueldo Pero tampoco pasa Todos los días Aquí recordamos Que mataron A un offpalme Pero bueno ¿A cuántos tendremos Que recordar? Pero es que En Suecia La gente va sin seguridad Si tú ves En la serie esta De Borgen La primera ministra Va en bicicleta Al parlamento ¿No? Entonces A mí todo esto Pues me resultó A mí resultó Seno ¿No? Porque Porque creo que era Que era compatible Que conviviéramos Quienes vivimos ahí Quienes tenemos que ir a completa Con la gente que llegaba ¿No? Pero tengo Ya te digo Muchísimas dudas Porque como El consenso Respecto a lo grandioso Que ha sido esto O bien organizado Que ha estado Es tan grande Me da miedo Quedarme fuera Del consenso general ¿No? Pero ayer Sin embargo Ayer sin embargo Encontré algo Que quizás me ayudaba A quedarme Justificadamente Un poco fuera del consenso No mucho Porque me da miedo Te digo Quedarme fuera del consenso ¿No? Y Y es que El presidente No sé si viste Unas declaraciones Que salieron en un tenediario O en varios tenediarios Del presidente De la academia de publicidad No me acuerdo ¿Cómo se llama? Es que hay academias de todo Hasta academias de corta y confección Bueno Pues por lo visto Hay una academia De publicidad Y el presidente Hizo una entrevista En la que Con un entusiasmo Que no te puedes imaginar Dijo que bueno Que esta había sido La mejor campaña De publicidad Para el Museo del Prado Que No se podía imaginar Nadie Una campaña mejor Pero todo esto Dicho con entusiasmo Que yo Lo que escuchaba Realmente Es que Toda la Toda esta acción ¿No? Todo este recibimiento Que hemos hecho A los Jefes de Occidente Y de la UTA Y tal Todo este recibimiento Finalmente Si lo piensas Es un spot publicitario ¿No? Tú Piensa en las imágenes Esa danza De esta gente También vestida Alrededor De las meninas Piensa En Macron Con las manos A la espalda Observando atentamente Un Rubens Piensa en este otro Mandatario No me acuerdo En italiano De repente Entre toda aquella multitud Sentado en un banco Son Hablando por teléfono Todo eso Lo pasas un poco A cámara lenta Y es un spot Publicitario Pero claro Es un spot Publicitario ¿De qué? Porque claro Allí O sea Bajo toda esta Apariencia De De educación Ya digo De vestidos Enegantes De corbatas En su punto Y tal Lo que se estaba Era declarando una guerra Curiosamente ¿No? Y entonces Este spot Maravilloso Lleva razón El presidente de la academia O sea Si lo contemplas así En las señoras Viendo Las fuentes En la granja Visitando Fábricas De manufactura Todo eso Es un spot Maravilloso Que podría Haber estado Financiado Perfectamente Por Los fabricantes De armamentos ¿No? Porque claro Aquí lo que se va Con estos presupuestos Que se van a aumentar De 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 Defensa Y tal Los que se van a poner Las botas Son Pero cuidado con esto Que te estás saliendo Del consenso Ahí Ya Pero me rectifico Inmediatamente Ahora Ahora rectifico O sea Yo de repente Yo pienso Yo pienso No retóricamente No digo que esto sea así Y ojo Yo si fuera Si tuviera Una fábrica de armamentos Ostras Que 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 anuncio ¿No? Si esto lo pago yo Se hace falta ¿No? Que anuncio Porque además Un anuncio Genial Porque en el que No se ve ni un arma O sea Se están anunciando Tanques Destructores Pistolas Metralletas Pero no se ve un arma Se ven Personas en el gantes Cenando en un palacio O sea Es Es un spot Diabómicamente Inteligente ¿No? Oye Pero 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 no No quiero salir De consenso No, no Cuidado Que Te has preguntado también Cómo Se vería O cómo nos verían Desde el otro lado O sea Cuando Biden Fuera en ese coche O cualquier mandatario Por la ventanilla ¿Qué Que pensarán De No nos veían No estábamos Bueno Si A lo mejor En los laterales Esperando a cruzar La castellana No No Que va No estábamos No estábamos Me acuerdo Otra ocasión En que yo fui A Argenia En una comitiva De zapatero Que iba de viaje oficial Y yo iba A hacer un reportaje Sobre aquel viaje ¿No? Y entonces Nos abrieron Todas las calles Todas las calles No había nadie Habían arrestado A todo el mundo Yo creo Y zapatero Me dijo Mira Esto es una medida Para saber El grado de democracia De un país De democracia Y de atraso ¿No? O sea Si porque viene Un mandatario extranjero Vacían la ciudad Para que vaya cómodo Y no tenga que pararse Dos minutos Como cualquier mortal Esto es un síntoma De atraso Me acordé De esto Pero bueno Le digo No me quiero Separar del consenso ¿No? Pero lo cierto Es que claro Visto En spot Visto en spot Dices Ostras Que anuncio De venta De armamentos Pero claro Luego dice El presidente Ya más reposado En un public reportaje Dice Claro Es que es verdad Que estos miles Porque los miles De millones Que en los próximos años Se van a gastar En armamento Tú fíjate No te salgas No te salgas Juan No Ya voy con cuidado Pero ya voy con cuidado O sea En un país Donde un tercio De la población Está al borde De la pobreza Bueno Esto Hace cosas Que se podrían Solucionar Pero por otra parte Sí, sí Pero si no hay seguridad No hay nada O sea Quiero decir Que la seguridad Es lo primero Y lleva razón Pero Claro Yo estoy esperando Realmente Que la izquierda Que está en la izquierda De la PSOE Explique bien Explique bien Por qué No corremos Ningún Pengibro Y por qué Por tanto Sería absurda Esta carrera Armamentística Y en esta duda Estoy Que no sé No me quiero salir Del consenso Te asomas Te asomas un poquito Pero sin salirte mucho Sí Porque no quiero ser Calificado De aguafiestas ¿Sabes lo que me pasó El miércoles Cuando volvíamos Bueno Nos separamos Después de esto Que hicimos Claro Estaba La castellana cortada La ciudad Colapsada La gran vía También Pero en un tramo De la ciudad Dejaban pasar Yo fui En metro Para la vuelta Dejaban pasar En motos eléctricas De la ciudad Y yo volví a una moto Pero cuando llegué A la puerta de Alcalá Me dijo Un policía municipal No, no, no Está cortado a partir de aquí No puede usted pasar En moto Y en bici municipal ¿Puedo pasar? Sí, en bici Se puede pasar Entonces bajé en bici Hasta Cibeles Y cuando llegué a Cibeles Me dice un policía No se puede pasar Y entonces le dije Su superior me ha dicho que puedo Y dice Pues pase usted Y yo pensé Pues vaya seguridad No, pero si era Si esto no tenía que ver Yo creo que no tenía que ver O me tenía que ver Con la seguridad en parte Pero tenía que ver Sobre todo Con esa sensación Es decir Nosotros no somos como la gente Y si nosotros Bajamos a la calle La gente se tiene que ir a la calle Porque no podemos estar En el mismo sitio Nosotros no somos la gente Sí, sí No era por miedo A que pasara algo Era para que la ciudad Estuviera para ellos Exacto Hombre Quiero decir Que yo no reniego Hay que hacer medidas de seguridad Pero creo que es posible Compatibilizar Que la gente hubiera visto Una ciudad viva Aunque hubiera tardado Cinco minutos más En llegar a un museo del Prado Pero una ciudad viva Con gente moviéndose De aquí para allá Comprando Entrando en las tiendas Coincidiendo en las tiendas Con la señora de Biden Y las nietas de Biden Sin que le cierren la tienda A ellas Y que habrían visto Una ciudad viva ¿No? Pero entonces La única Que se me ocurre Es eso Que digo A ver si es que Realmente ellos Ellos necesitaban Un tratamiento De no gente Y entonces Ahí hay también Una cosa pornográfica Porque nosotros Estamos viendo Por ese agujero Del mirón Que es la tele Estamos viendo A ellos Y estamos viendo Un spot Tú sabes que Los spots de televisión Con frecuencia Anuncian cosas Inalcanzables Para la mayoría de la gente ¿No? Pues cenar en el museo del Prado Fíjate si sin alcance Claro Anuncian perfumes Que la mayoría de la gente No puede comprar Coches eléctricos Maravillosos Que la gente no compra Y claro Y en este spot Se nos estaban vendiendo Cosas a las que nosotros Nunca podremos acceder Me parece que Estás al borde Y no quiero que te caigas Ha salido todo muy bien Hemos organizado De maravilla Todo ha sido Todo ha sido estupendo Un ministro ha dicho Esto se recordará Como la caída Del muro de Berlín Y tal Así que no No te salgas No te salgas Vale Estoy completamente De acuerdo Y además Te agradezco tanto Que me ayudes A no salirme del consenso Ahora una cosa No te imagino en moto Pues ahí estaba Oye Tienes Tú vas a Asturias Un poco también A trabajar Pero en agosto Paras Para estos cursos Que haces Estos cursos Encantables Sobre salud mental Bueno La verdad es que Estos cursos Lleva organizando La Fundación Manantial Ya desde hace muchos años Y como llevo muchos años Colaborando con ellos Siempre Cuando me piden Si me dicen Que vaya hoy Y entonces Este Este año Porque además Pues es un día Voy una noche Y vuelvo al día siguiente O sea tampoco Y veo gente También Están bien O sea Luego Espera espera Raúl Gómez Director de Atención Social De la Fundación Manantial ¿Cómo estás Raúl? Buenos días ¿Qué tal? Buenos días Javier Buenos días Juanjo Gómez Raúl Qué sorpresa No sabía que te iban a traer ¿Cómo convences a Juanjo Cada año Para partir las vacaciones Raúl? Pues mira Pues por la generosidad Que tiene Juanjo Sin duda Y porque el proyecto Le interesa mucho Que tiene que ver Con la actividad Que hacemos En Fundación Manantial Que trabajamos Con personas Que tienen algún Algún tipo de diagnóstico Psiquiátrico Y trabajamos La integración social Laboral Y Juanjo Bueno pues es un apasionado De estos temas Fronterizos Entre la realidad Y la ficción Y los delirios Y bueno pues porque A partir de ahí Hemos hecho mucha amistad Y nada Pues sí Le he secuestrado Un poco Este verano Porque su retiro De Asturias Bueno Hay que decir Que el primer año Juanjo En 2014 Dijiste en el curso Que la única vez Que había salido De Asturias Era para ir al curso Es verdad Sí sí Porque ya una vez Que llego aquí Me encierro Sí sí Son este año En el Palacio de la Magdalena Santander Y vas a tratar Un tema del que Juanjo ha hablado A menudo también En este programa Que es la separación Entre ciencias Y humanidades Pero aplicado A la salud mental Sí Bueno Nuestra intención Desde Fundación Manantial Es plantear un curso Donde bueno Pues demostremos Que es posible El diálogo Entre las ciencias Y las humanidades Que es un diálogo Posible Que tenemos que demostrar Que la convivencia Entre las ciencias Y las humanidades Es posible Porque yo creo Que uno de los grandes dramas Que tenemos En la sociedad Y en la educación Es que desde muy pequeñitos Ya se nos Se nos polariza mucho Se nos Se levanta un muro Infranqueable Entre los que son De ciencias Y los que son De letras Y creo que eso Bueno No lo digo yo Ya lo dijo Marta Nussbaum En la entrega Del príncipe de Asturias Del 2012 De ciencias sociales Dijo que uno De los grandes dramas De las grandes crisis Era una crisis Educativa mundial ¿No? Donde nos polarizamos Mucho Si eres de ciencias Además se asume Con mucha naturalidad Que si eres de ciencias No tienes por qué Ser una persona Muy leída En humanidades Y si eres de humanidades Puedes ser Hasta un ternófobo Si hace falta ¿No? Entonces Esa división Se manifiesta Mucho Incide mucho También Y se pone reflejo En los temas De salud mental Donde representantes De una orientación De psiquiatría Prácticamente no tienen Diálogo Con representantes De otra orientación Psiquiátrica Generalmente Los polos están Entre lo biológico Y lo social Nosotros en el curso Lo que vamos a hacer Es poner a dialogar Todas las partes De manera transdisciplinar Vamos a tener Además de A Juanjo Millás Vamos a tener Escritores Como Jesús Carrasco Alicia Koff Va a estar Alex Prada Que es un médico Y escritor también Luego vamos a tener A Benjamín Herrero Que es un médico También Muy bueno Pero que tiene Una vocación Humanística tremenda Y bueno Pues psiquiatras Y psicoanalistas Como Diego Figuera Guillermo Laera Y Lola López Mondejar Que es escritora Y psicoanalista Ignacio Morgado Que es catedrático De psicobiología Bueno Y la dirección De Laura Fejero Que es una escritora Muy reconocida También Muy buena Y que vamos a dirigir El curso entre los dos Con lo cual Con lo cual Nos garantizamos Que las disciplinas Transversales Nos van a facilitar Este puente Entre las ciencias Y las humanidades Raúl Gómez Que es director De atención social De la Fundación Manantial Suerte Y enhorabuena Por conseguir convencer A Juanjo Para esto Un abrazo Un abrazo Que bien lo ha explicado Un abrazo grande Es que llega con mucho retardo Su señal Es muy difícil conversar Oye que Claro El delirio Antes lo mencionábamos Al principio Forma parte De Bueno Iba de tu vida De tu obra Más que de tu vida Antes era un poco Delirante Pensar que había Dos millás Con camisas de fuerza En una misma habitación Vamos a explicarlo Hace un par de semanas Os invitaron a visitar Una exposición en Valencia Sobre la historia Y los tratamientos De la locura ¿Estás dispuesta Al tratamiento? Vamos allá De momento Que nos enseñen Los distintos tratamientos Y luego ya decidimos Ya decidimos Por aquí Pasa Vamos Aquí nos estamos adentrando En las terapias Tradicionales De la locura Desde aproximadamente ¿Qué siglo? ¿No? Bueno Realmente nos remontamos A tiempos inmemoriales ¿No? Porque precisamente La primera pieza Que se muestra En la exposición Es un cráneo trepanado ¿No? Sí Bueno Como sabéis Las trepanaciones Han sido unas maniobras De orígenes ancestrales Para tratar De aliviar ¿No? Pues Todo tipo De manifestaciones Del lenguaje La conducta Muy bien trepanado Por cierto El agujero Tiene dos además Sí Como puedes ver Tiene dos ¿Y este aparato ¿Qué es? Esto es un aparato De electromedicina Realmente La eficacia De estos dispositivos Era muy limitada Pero fueron populares Sobre todo En la segunda mitad Del siglo XIX ¿No? Porque la electricidad Era Y tenía además Todo un halo ¿No? De misterio ¿No? Y de bueno Ahí está Frankenstein ¿No? Y todas estas Representaciones Culturales De la electricidad Como testimonio De ella ¿No? Estaba el precio De la luz Al que está ahora ¿No? Y se podía utilizar Más alegremente Sí Y bueno Luego seguimos Ya ¿Esto es una silla eléctrica ¿O qué? Bueno no En realidad es una silla Tranquilizante Para al menos Contener la locura ¿No? Y al menos Contener esos Bueno pues esos momentos De mayor furor O agitación ¿No? Y bueno Como puede verse Está diseñada Para mantener Totalmente sujeto De manos, pies, tronco Y cabeza Al paciente Con atención mecánica Con atención mecánica Totalmente ¿Y lo que tiene la cabeza? ¿Qué es? ¿La oprime un poco? ¿La sienes? Bueno es como una visera Que le impide Ver el paciente Que a oscuras ¿No? O sea a oscuras Y atado Y con eso se tranquilizaba Bueno Cuando ya veías Que no había En fin En esa línea Están dispositivos Tan emblemáticos ¿No? De la psiquiatría Como la propia camisa de fuerza ¿No? También es una época En la que Bueno se utilizan Otros agentes físicos Sobre todo el agua ¿No? En los manicomios De agua fría Sí De agua fría Sí Da como un poco De miedo ¿No? Ver todas estas La camisa de fuerza A mí me parece Vamos Terrorífica Y la tripanación Hasta ahora Yo ya me voy Quiero a mi mamá Hasta ahora Todo lo que Vamos viendo Es un poco La consideración Que se ha tenido De la locura ¿No? En algunas culturas Porque en otras culturas En loco Era enviado De los dioses ¿No? Que se desvía De la norma En unos sitios Es adorado Y en otros sitios Es sancionado Y a partir de ahí Bueno Se inicia una carrera Por desarrollar tratamientos A cada cual más agresivo ¿No? En realidad Aparecen los choques insulínicos Los choques con cardiazol Que es una sustancia Que tenemos aquí ¿No? Que buscan provocar Convulsiones En el paciente ¿No? Porque se supone Según el pionero De esta técnica Cuando se convulsiona Cuando se tienen crisis epilépticas El cuadro psíquico mejora ¿No? Posteriormente se ha desmentido Pero bueno Pues eso Abrió las puertas A los tratamientos De choque Y el más agresivo De todos estos remedios Fue la llamada Psicocirugía Y vemos A Walter Freeman Un neurólogo norteamericano Practicando Con un picayelos Y por tanto De alguna forma Provocada Una lobotomía ¿No? Exactamente Y el paciente Está en la camilla Y le están sujetando Las manos Y la cabeza O sea Esto se lo hacían Te meten un picayelos Por la nariz Sin anestesia Ni nada Imagínate Se introducía por la órbita Por arriba del ojo Y entonces Nada El picayelos Se introducía hasta Más o menos Bueno Pues unos centímetros Hasta que se calculaba Que se estaba A nivel del lóbulo frontal Y entonces Se hacían unas rotaciones Y entonces Se seccionaban así Esas fibras Freeman Fue el máximo representante De este tipo de práctica ¿No? Psicoquirúrgica Y en su momento Esto coleccionó Con la iglesia Porque era el territorio Sagrado del alma Durante toda la vida Había sido patrimonio De la iglesia ¿No? Entonces la psicocirugía Osaba meter el bisturí En ese territorio Y el Papa Pío XII Condenó tanto La psicocirugía Como el psicoanálisis Que era más agresivo Todavía Porque Suponía tambalear Los cimientos De las creencias Eclesiásticas ¿No? Da la impresión De que con los locos Se podía experimentar De cualquier manera ¿No? Exacto Es que No había consentimiento Informado en la época Y empleó Un argumento incontestable Porque decía Que Si el alma Era capaz De sobrevivir A la muerte Probablemente También sería capaz De sobrevivir A la locatoria Pues es posible Juanjo Que le estemos Dando el desayuno A más de un oyente ¿No? Y disculpas por ello Pero claro Es utilizar a los locos Como conejillos de indias También Claro Pero fíjate Sobre todo Los esfuerzos De la humanidad Por esto Que llamamos La normalización A mi la palabra Normalización Me asusta Hasta cuando se trata De normalizar Los sobres Para correos Que hace No hace muchos años Dijeron Se van a normalizar Es decir Todos van a tener El mismo El mismo tamaño ¿No? O habrá tres tamaños Pero no puede ser esto De que haya tamaño De otras clases Hay que normalizar ¿No? Y lo que Se pretendían Con todas estas barbaridades Que se hacían Era normalizar A mi me recuerda El gran normalizador De la antigüedad clásica Era Procusto Que era un ser mitológico Que era Tenía una casa De huéspedes Con una cama Conocida como La cama De Procusto Y entonces Los huéspedes Llegaban allí Y aunque sobraba Cama Y sobraba O sea Sobraban piernas Porque no cabía En la cama Cortaba Lo que sobraba De la pierna Es decir Lo normalizaba ¿No? Y aunque La cama Le quedaba grande Lo estiraba Esto es la normalización Y esto es lo que Se ha hecho Durante Muchísimos años Y todavía En gran medida Con los mocos Es decir Con aquel que sale De la norma Aquel que sale De la norma Se crea Un estigma Yo recuerdo Una lectura Muy importante Para nuestra generación Que fue La historia La locura De Foucault Donde asocia En cierto modo La persecución De los locos Con la persecución De los homosexuales ¿No? Y te recuerdo Que el DSM Que es El manual De diagnóstico Y estadístico De los trastornos mentales Que hace En la asociación Estadounidense De psiquiatría Es decir Es una especie De bademecum Donde están Todas las enfermedades Contenidas Todas las enfermedades Digamos Psiquiátricas Hasta los años 70 Estaba La homosexualidad Se consideraba Una Estaba patologizada Como un modo De locura ¿No? Y bueno Y esto cuenta Foucault Como el ser humano Siempre Parece que tiene La necesidad De estigmatizar A alguien Y de colocar Conocar sobre él Todo lo que no nos gusta De nosotros ¿No? Y una vez Hecho esto Lo utilizamos Como cubo de la basura Y ya Y nos mandamos En la nave O tiramos a un mar ¿No? Es decir Que hay una necesidad De 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 sentirse normal Pero para sentirte normal Tiene que haber anormal Este Tiene que haber Y este Y este es el estigma En gran medida Que es un En gran medida Es un estigma De carácter Social Por eso es tan importante Tratar también La locura Desde el punto de vista De las humanidades ¿No? Mira En los países nórdicos Me contaba Raúl Precisamente hace poco Hay una experiencia Que está dando Unos resultados Fantásticos Que son Casas De acogidas De locos Es decir Que tú dices Ah yo acogería En mi casa A un loco Por tres meses O que sea ¿No? Y resulta que Con muchísima frecuencia Esa persona Que en el medio En el que estaba Era considerado loco Pues llega Esta familia De acogida Y es una persona Normal Que recibe Los afectos En fin Que gran Que como En la locura En gran medida Es el síntoma Es el síntoma De la sociedad Llamada sana ¿No? Y entonces En lugar de tratar El síntoma Lo analizamos Los metemos En guetos Y ha sido así Siempre Y esta exposición De Valencia Pues va contando Un poco En fin Estos tratamientos Brutales A los que se sometía En la edad media Les sacaban La piedra De la locura Porque creían Que la locura La producía Una enfermedad Que estaba En el cerebro Y hay muchos Grabados Por ahí Que ves Que han roto La caja craneal Y están sacando La supuesta Caja locura En fin Con los locos Se han hecho Cosas Espantosas ¿No? Bueno Porque Eran nuestros cubos De la basura ¿No? En la novela De Rosa Montero ¿No? Ella también Como algunos Grandes escritores También fueron sometidos A sus tratamientos En este siglo pasado No había que irse tan lejos Oye Tu relación Con la salud mental Viene de familia En varias ocasiones Has hablado Sobre como Tu padre Fabricaba máquinas Y material sanitario Así que durante Ese recorrido Te encontraste Antes lo contábamos Con la familia Millás Pero no solamente Con tu hermano Con toda la familia Millás Todos son de la familia Todos son de la familia Fabricado por Millás Mosi En 1955 Claro Millás Mosi Es mi padre Porque firmaba Como otros apellidos Bueno Pero tu tío también ¿No? Y mi tío Yo creo que mi tío Firmaba Como Millás Manuel Creo No estoy seguro Cuando se Pero mira que tanto tiempo Escuchando hablar De los aparatos Que construía tu padre Verlos ahora Me va a emocionar Más a mí que a tío No, no A mí me emociona Pero yo soy muy ambivalente Respecto a En el estroshock Porque Yo vengo de una cultura Digamos de la antipsiquiatría Por entendernos ¿No? Donde se abomina De esta técnica Y a mí Y lo que me ha sorprendido Es que en los últimos años En el estroshock Está un poco de vuelta ¿No? Está de vuelta Ahora se da más que nunca En las unidades de agudos ¿Y a ti como psiquiatra ¿Qué te parece? Yo personalmente No he dado un el estroshock En mi vida Porque yo también procedo De los años gloriosos De la crítica antiinstitucional ¿No? ¿Y tú qué piensas? Pues yo tengo una visión Un tanto distinta Porque yo sí que he trabajado En una unidad de agudos Y bueno Pues he tenido la ocasión De asistir Al menos en dos ocasiones ¿No? A pacientes Con un cuadro Grave ¿No? Y con muchísimo sufrimiento Y mucha angustia Y se beneficiaron del tratamiento Finalmente después de varios meses De tratamiento farmacológico A dosis altas Electrochoque Es una opción a considerar A mi criterio ¿No te lo vas a creer? Por casualidad Ha venido tu hermano Paco A ver El electroshock hoy Ya estamos todos Pero si es mi hermano ¿Has venido de casualidad? No, ha venido Yo estoy en Cullera de vacaciones Con mi mujer Ah Sí Y hoy hemos terminado Y entonces el día de hoy Estaba dedicado A que yo pudiera venir A ver esto tranquilamente Porque el otro día No lo pude ver Y cuando tú empiezas a decir Que oye Y digo Pero si es mi hermano Porque yo no había caído Que estaban grabando Incluso podría aparecer Algún espíritu Porque ya Alguno ha fallecido Mi hermano Ha seguido La tradición Electromédica De mi padre Y el otro día Discutíamos Porque es Firme partidario De electroshock Y yo soy muy ambivalente La discusión millás Y aquí quién gana ¿El hermano mayor o el pequeño? Yo tengo un electroshock En casa Porque veo que está perdiendo La cabeza Cuando le invitas a comer Le das un cocido Y un electroshock Oye una cosa Y tú En esta foto Que estábamos viendo Ese es el de Que está en la fachada De Sornier Es un logotipo chulo Para los años Parece el de Batman Sí, parece el de Batman Sí, sí, sí Este aparato Que es mío ¿Cómo que estoy? Este es mío Ah, que tú eres Que me has tenido Para la exposición Pero este era propiedad De Julio Camino Galicia El hermano de León Felipe Fíjate en casualidad Se lo compré un chatarrero Y está escrito Lo sé que es de él Porque está todo escrito Por él Yo lo recuperé Este es de papás O de los dos Este es de papás Los que están Los dos hermanos juntos Al principio La etiqueta esta de Mossi Suele ser metálica Aunque no Hay ninguno De los portátiles De la última época Este es el de Manolo No, pero el de papás Este es el que hacía El tío Manolo De los pequeños Ya de los 60 Que es el micro El petit shock Y el papá hacía uno Que no está aquí Que no tenemos El petit shock No tengo pierdas El que hacía papá en Madrid Que era como un libro Como una cámara de fotos Algo más grande Ese era el micro shock Micro shock Casi suena Que da gusto ¿No? Sí Bueno, no sé Y este ya Es el que vendían ellos Pero tú fíjate Si esta empresa No hubiera asistido El curso de la electricidad El electro shock en España No hubiera tenido Nada que ver con lo que ha sido ¿No? Mucha gente estaría muy contenta A ver Las comidas de Navidad Entre los millas Eran así Discutíamos de los electro shocks No, pero por ejemplo Yo no sé Hay cosas Pero es que el electro shock Por ejemplo La quimioterapia Y a mí me sigue pareciendo Un horror Pero bueno Otra cosa es Los efectos secundarios Que eso los da el tiempo ¿No? La memoria A mí me recuerdo Que en un reportaje Que hice sobre Vipo Ares Para Canaprus Había una mujer Que me decía Me decía Yo sé Que he estado En la Gran Vía Pero no lo recuerdo No sé si hace Es que tipo de zonas Son las que se borran Claro Sí que se sabe Vamos a ver Es una amnesia De carácter anterogrado Es decir Que no se pierde memoria Del pasado Sino que Normalmente De forma transitoria Y esto hay que decirlo Se pierde la posibilidad De fijar recuerdos nuevos ¿No? Ah, este Este es el que yo digo ¿No ves? Este es el que yo recuerdo Este es el último De nuestro show Que fabricó mi padre Que era Que era súper cómodo De llevar Está inspirado Esto fue una idea Que le dio a un hermano mío Y está basado En una cámara de fotos De Kodak Que era de este estilo Sí, efectivamente Y claro Un aparato hasta bonito ¿No? Y el estuche de cuero Hecho encurtido Molina Y luego Mi padre por ejemplo Los mandos De los aparatos ¿Sabes cómo los hacía? Con tapones De Dentrífico De dentrífico Ah, sí No se podía En mi casa No se podía tirar Los tapones Cuando se acababa En tubo de pasta de dientes No se podía tirar Porque servía Para mandos De los aparatos ¿No? O sea, se usaba todo Estoy pensando Juanjo Que igual Uno de esos aparatos Que estás en la exposición Algunas de las tuercas Tú fuiste a comprarlas A la ferretería Cuando te mandó tu padre Pues es posible Claro Es posible Claro Es sorprendente Que en una exposición Sobre la locura Te encuentras aparatos De tu padre ¿No? Y luego te encuentras A tu hermano De casualidad Fue La verdad Es que fue un día Glorioso Pero Y yo ahí Has visto que me he mostrado Prudente Respecto a Esto Porque No me quiero salir Del consenso No sea que me lo apliquen Sí, que los hay portátiles Ahora Ten cuidado Que por lo que ha contado A tu hermano Te descuidas Y te da uno Normalicemos a Juanjo No La verdad es que No me atrevo yo A opinar Pero Bueno Uno de los psiquiatras Sí dijo Que En parte Se utilizan Muchas En los años 60-70 En los años De la Antipsiquiatría El retrosión Desapareció Luego ha vuelto Pero Dicen Me decía Este Que En los sitios De agudos Donde En fin Hay que correr Porque hay que Tranquilizar a la gente Corriendo Pues claro En el retrosión Es muy cómodo Porque Os vas pasando Os vas dando Es verdad Que ahora se aplica En fin Con anestesia No es como En los años 40 Así que debía ser espantoso Se aplica con anestesia Y tal Y bueno Y se quedan tranquilos Y ahí me llama la atención También El caso Por eso también Soy ambivalente Y no me atrevo En fin A asegurar nada De todo Que Este Cabrera Infante Era Bipolar Y por lo visto He leído en algún sitio Que él mismo En algunas ocasiones Pedía que Que dieran una sesión Porque parece que Me dejaba Tranquilo Pero bueno En fin Ya te digo No me salgo de consenso Aquí tampoco Demasiado Este sintagma Que he escuchado En alguna de las grabaciones La nave de los locos Sí Porque esto es Es un mito Vamos Esto es Es un libro Es un libro escrito Por un autor Del siglo XV Creo Sebastián Brandt Que habla Que está inspirado En los argonautas Que son aquellos locos De la antigüedad clásica Que se iban Embarcaban Para buscar En el bellocino de oro Y aquí Y aquí Metían A los locos En esta nave simbóica ¿No? Metía A los locos Y los Dejaban Que navegaran Hacia las tierras En la locura Y claro Es un largo poema Esto Y entonces Es muy potente Esta imagen De una nave Llena de gente Extraviada Por el medio del mar ¿No? En busca de su tierra En busca de la tierra En donde Por fin No van a ser Estigmatizados ¿No? Y ahí Luego A partir de aquí Pues está El cuadro Del Bosco De la nave De los locos Que Pero ahí Está muy mezclada Las cuestiones De orden moral Porque los locos Los desviados Son con frecuencia Gente Que se desvía De la norma Simplemente Que pecan Contra El sexo Que no sé qué Y tal Bueno Y es muy Interesante Y por cierto Foucault En la historia De la locura En la época clásica Cita La nave De los locos Entonces La imagen Es muy potente Es muy potente Por Kraut ¿Te imaginas eso? En alta mar Una nave Llevada Por gente En fin Extraviada Buscando Y corren aventuras Porque en medio Creo que encuentran Una isla De la riqueza Y tal Ya digo Un poco Como De bellocino Y en busca De ese lugar Mítico Que sería El país De los locos Puesto que Entre nosotros No caben La exposición Es muy interesante Porque da cuenta De todo esto Yo creo Yo creo que voy a dejar En el aire La idea De que todo esto Lo hemos hecho Como metáfora Y la nave En realidad Es una nave Llena de gente Que se ha salido Del consenso Y la nave Va en busca Del telediario Correcto Para que ellos Entiendan Que se han desviado Y que hay que Devolverlos a la normalidad Y que Normalizarse Es el proceso Que en realidad Queremos todos Para entender Como tenemos que entender Lo que está pasando Sobre todo Para llevarnos bien Con la realidad Aunque no estaría mal Que hubieran metido En la nave De los locos A todos estos De la OTAN Y los hubieran Botado al mar A gente como tú Que le da un petit shock No Digo Digo como broma Vamos a ver No digo Digo como broma Que nos hubieran metido En un barco Y dice Ah A ver a donde llegáis A ver a donde llegáis Juanjo Millas Disfruta en Asturias Un abrazo fuerte Un abrazo Cuídate Suscríbete a las edades de Millas Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y Youtube Escúchanos en directo En la SER Los domingos A las 9 de la mañana Un abrazo fuerte Un abrazo fuerte Un abrazo fuerte Un abrazo fuerte